Bueno, estamos de vuelta y como pueden ver con suspenso en el background, ¿por qué será? Oh, oh Meg, porque ha llegado el momento de pobre del que no sabe. Ay, pobre del que no sabe. Así es, ponemos a prueba el conocimiento de nuestros oyentes relacionado a un tema en particular. Y el tema de hoy es nuestro país bello, nuestro country, la república dominicana. Dominicans. Bueno. ¿Dónde están los Dominicans que saben del país? Les vamos a hacer una serie de preguntas estilo selección múltiple. Deben de responder cinco correctas y pueden pasar una, solamente una. Así que vamos a empezar porque ya el teléfono está, Tim B. Sí, por acá los números. Primero, 809-289-060. Recuerda al nuestro oyente que al participar y ganar entran en la tómbola para ganarse el premio del mes, un Nintendo Switch. Pero ahora regresamos con la música verdadera del pobre del que no sabe. A lo buenas. Bien, Daniel, me alegro que estás bien. No ha bajado la energía, me encanta. Bien. Muy bien, Daniel, gracias por traer esa alegría. ¿Estás listo para empezar? Claro, y saludo especial a la persona que yo estreso. Ah, qué bueno. ¿Cómo? Saludo especial, eso está muy bien. Saludos. Eh, Daniel. ¿Estás listo? Estamos ahí. All right, arranco. Sí. ¿En cuál provincia se encuentran las terrenas? A, Puerto Plata. B, María Trinidad Sánchez. C, Samaná. Cinco. Samaná. Correcto. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Cuál de estos ritmos es de origen dominicano? A, reggaetón. B, bachata. C, salsa. Tres. ¿Aló? Dos. ¡B, B! Ah, ok. Muy bien, muy bien. ¿Cuál de estas provincias pertenece a la región sur oeste? A, Pedernales. B, Alto Mayor. C, Monte Cristi. Cinco. Cuatro. ¡Benz! ¡No! La respuesta correcta era Pedernales. Se encuentra en el suroeste del país, cerca del país Haití. A ver, a ver, otra llamadita. A ver si tienen más suerte. Hello, buenas. Good morning. Good morning, Rapatón. Ay, Dios mío, ¿por qué no me dejaron esa, man? Ay, hay muchas más, tranquilos. Pedernales, Pedernales, chicos. Sí. Así es. Ahora vamos a empezar contigo, Rafa. Sí, dímelo más. Dale, dale. Ok. Arrancamos. Primera pregunta. ¿Cómo se llama el lago más grande de nuestro país y de todas las antillas? Es A, Oviedo, B, Enriquillo, o C, El Limón. El lago, el lago más grande. Bueno, mira, yo pienso que es el lago Enriquillo. Sí, muy bien. Gracias, Rafa. Ok. Sí, muy bien. Ay, Dios mío. Correcto. Ok. Rafa. Sí. Según la mitología dominicana. Ay, mi madre. ¿Por cuál característica física se destacan las ciguapas? A, tienen tres pies. B, no tienen pies. C, tienen los pies al revés. Bueno, ellas tienen pies, pero lo tienen al revés. Ok. Correcto. Muy bien. Tercera pregunta, Rafa. ¿A cuál provincia pertenece El Morro? A, Puerto Plata. B, Montecristi. O C, Nagua. ¿A qué provincia pertenece El Morro, verdad? A Montecristi. Ok, muy bien. Rafa. Sí. La mayor parte de la economía del país depende de A, el turismo, B, la minería, C, la ganadería. Mira, yo pienso que la minería y la ganadería no, es el turismo. Ok, muy bien, muy bien, Rafa. Bueno, Rafa, tú ha llegado tu última pregunta. Aquí vamos. Suave, ¿verdad? Suavecísimo. Sí. ¿En qué provincia se encuentra Jarabacoa? A, Bonao. B, La Vega. C, Santiago. ¿En qué provincia se encuentra Jarabacoa? Sí. La Vega. Ay, correcto, Rafa, que mané, Rafa, centrado, centrado, centrado. Ay, 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 los sudores, Rafa. Vamos, Rafa. Lo hiciste, lo hiciste. Un aplauso para ti, Rafa. Centrado con tres, tres turnos. Felicidades. No, gracias a ustedes también por dame la oportunidad de escoger la llamada. Claro que sí, que tengas un feliz resto del día, Rafa. Y R, y R, y R también, y Zen, y R, no la vi. Sí, 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 está atendiendo situaciones de la vida y la vida, pero está bien. Bye, chicos, bye. Bye, Rafa, tú, cuídate por allá, siempre un placer escucharte. Vámonos con la última llamada del pobre el que no sabe, a ver si hay alguien que se atreve poner a prueba su conocimiento de la República Dominicana. deja de taparte que nadie va a rescatar te levanta hola 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 es Maciel oh Maciel oh dime de eso dime de eso Maciel no yo escucho esta música hasta yo estaba confundida que es lo que esta pasando Maciel estas lista para arrancar vamos a ver si Maciel ajá que presidente anexo el pais a España ay mi madre a Horacio Vazquez b Ulises gerio gerio c Pedro Santana cinco puedes pasar una tres paso muy bien bien pasado pues vamos a empezar oficialmente con tu primera pregunta la mamajuana es a una bebida típica b una celebración o c un baile a muy bien bien second question en cual provincia en cual provincia se encuentra Sosua a cuanta plata muy bien wow 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 excelente tercera pregunta quien era quien era Salome Ureña a poetista y educadora dominicana b oh my god una cuarta pregunta maciel maciel cuando se celebra el día de la virgen de la altagracia ah veintiuno de enero wow ya lo dijo pero tú tienes un chip con datos dominicanos en tu mente maciel no señor está saliendo automático así estoy en shock esta es tu última pregunta y esta fácil viene fácil las hermanas miraval eran patria minerva y a rosa alicia b maria tereza ahhh 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 maciel no necesitaba la selección múltiple wow que punto wow bienvenida que orgullo tenerte en la tomo wow que dominicana de verdad de pura cepa con conocimiento y todo lo power y para que maciel sepa también el presidente que anexó el país de España fue Pedro Santana mmm que estuvo a ese líder y dijo espera te vamos a hacer una decisión y cuando tú estudias historia dominicana te dedican un gran tiempo a este periodo eh eh verdad yo me recuerdo de chiquito te acuerdas oh claro gracias 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 hey hey la famosa compra no pues hoy es tu día hoy es el día mundial de hacer la compra del supermercado pero me imagino que este día mundial de nos dirá algo sobre la compra del corona porque esa es otra compra completamente aparte así que vamos a enterarnos de que trata este día así es señores lávense las manos sigan utilizando manitas limpias eh tosan propiamente eh y cuídense estamos aquí todavía en vivo pero tomamos medidas para así pasarnos la vida y vámonos con buena música line do it yeah wooo justo Si me gustó uno.